¿Alguien está seguro de esa verdad? ¿Alguien está seguro de que es hijo? ¿En serio? Ahorita que estaba allí Gracias, ahorita que estaba allí Empecé a recordar que Que nunca Yo siempre le prometí al Señor Que no importa las circunstancias que yo tuviera Que siempre le iba a durar Y nunca Me imaginé que Canciones como Creo en Ti Que profetizaban y decían Por lo que harás en mí No por lo que ya había pasado Porque cualquiera puede levantar las manos Cuando Dios ya hizo algo Pero cuando no ha hecho nada Yo no Hace unos días Estaba en una transmisión en vivo Yo me metí Y ahí entendí mucho más el sentido De las canciones proféticas Que anuncian el futuro Cuando la sacas del mismo corazón de Dios Y esa canción Y esa canción Ese acólogo Tiene tanto poder Porque habla De lo que Dios iba a hacer Yo le dije Eso es profético para mí Porque nunca imaginé Que iba a pasar por lo que pasé Pero ahora lo está haciendo Y ya adoré por lo anticipado Lo siguiente que quiero decirles Es de que Nunca imaginé Que no iba a tener voz Para adorar Y si algo para mí es duro No poder Levantar mis manos Para adorar a Dios Porque es lo que más amo Y siempre le dije cosas como ¿Quién te adorará en el Seol? ¿Quién te adorará en el sepulcro? Señor Yo quiero estar vivo Para adorarte acá En la tierra de los vivientes Y bueno esos rollos Que le agarran a uno con Dios ¿Verdad? Pero Cuando ya no tuve fuerzas Para cantar Para adorar Oír que el haber invertido En casa Dios había levantado Adoradores Que iban a cantar Cuando yo no lo pudiera hacer Di conmigo Gracias Di conmigo No hay tiempo perdido En su presencia Aunque la gente diga Que estás loco ¿Por qué haces esto? Desde lo íntimo En vivo ¿Por qué no le pone eso? A mí me ofrecen canales De televisión Para grabar Los desde lo íntimo Y hacer lo más sofisticado Yo le digo gracias Pero Dios me dijo Adóralo Como lo hacías antes Perdón Pero lo que realmente Les quiero decir Dice Todo lo que es nacido De Dios Vence Al mundo Tenemos armas Poderosas Si tú quieres Profetas en la casa Crea un ambiente Profético Aunque digan Que sos loco Y que agarres A tu hijo Venga y profetice Mijo Que te critique Y no le hace Agárralo Y aunque esté chiquito Ponerle la mano En la cabeza Y decirle Profetiza Hablan puras tonterías Pero luego Empiezan a hablar De parte de Dios Porque son expuestos A una atmósfera Gracias Por no dejar de adorar Gracias Melanie Por no dejar de adorar Gracias Máfer Por no dejar de adorar Y la futura hija Gracias por no dejar De adorar Dani Usted sabe que es ver A sus hijos temerosos Porque piensan Que le va a pasar Algo a papi Y tú tienes Jugando con tu Tu fe Que un día Te sientes como un león Con una fe así Y otro día Tienes como la fe De un gatito Y Dios me enseñó Me enseñó Que Dios no se ofende Cuando tu fe Es como la de un gatito Porque te está enseñando Pero lo que de verdad Les quería decir Y con esto prometo Terminar Que hace unos días Estaba en casa Después de Mucho dolor Y el cuerpo Estaba afligido Y le dolía la carne Y estando ahí Mis hijos Me habían subido De las gradas Y ahora digo Después de Subir esas gradas Digo ¿Por qué compré Esta casa Con engrada? La cosa que Ellos me estaban subiendo Porque yo no podía subir Y me llevaron a mi cama Y todo Nos veía con su carita Así papi Yo no sé Qué pensarán Pero nunca hablan Cosas de muerte Si no de su boca Siempre sale vida De toda mi casa Y Yo iba abrazado Con mi esposa Y mis hijos Y le dije Esto ya va a pasar Tranquilos Pero Esa noche Esa noche Voy a intentarle Aquí pararme Esa noche Si ustedes me hubieran visto anoche No creerían Que yo soy de pie Voy a ir No tuve una buena noche Pero realmente era buena Porque Ese día Que yo estaba en casa Estos días que pasaron Estaba dolorido Y todo eso Y viene un amigo Muy querido Que ustedes conocen Que es muy conocido En todos lados Y tenía mucho tiempo De no hablar con él Y me mandó Y me dice Julio Quiero compartir contigo El disco Que acabo de grabar Ni siquiera Lo ha sacado A la venta Ni nada Y me dijo Quiero que Que lo escuches Para que esto Traiga paz Y te bendiga Y bueno Está bien Y yo lo escuché Pero antes Pero antes El Espíritu Santo Me había hablado Y me dijo Julio Estás así Y tal vez Hoy no puedes Hacer varias cosas Pero aquí estoy Me dijo Nunca me he ido Y me empezó A recordar Los primeros días De mi relación Con él Y me dijo Ni siquiera Te acuerdas Que ni siquiera Te sabías Un versículo De la Biblia Que pecador El pastor Julio Ahí no sabía Nada Hoy sabes Esto Sabes lo otro Has conocido Has sido expuesto A mucho Pero Te recuerdas Cuando todo empezó No sabías Nada Y me dijo Solo me tenías A mí Y ese Empecé A llorar Y a llorar Y a llorar Ahora estamos Llenos De tanto Conocimiento De muchas cosas De estrategias De todo Está bien Pero cuando Pongo el CD Para escuchar Una de las frases Que decía Él dice Por cuidar El huerto De otros Descuide Mi propio huerto Y a veces Cuidamos los huertos De un montón De gente Y descuidamos El propio Y jugamos Al evangélico Super espiritual Porque seguimos Echando punta Pero estamos Muy lejos Ya usamos Más Nosotros Lo que queremos Hacer Que la instrucción Que viene De Y nos perdemos El tiempo Fue la nueva Oportunidad Así que Él me dijo ¿Sabes? Cuando yo te digo Él me dijo Es cierto Yo no juego Con eso Y Él me dijo Voy a volver A hacer Enardecer Tu corazón Como los Menos Cuando no sabían Nada de mí Siempre luché Por la unidad Del cuerpo De Cristo Pero todos Mis cuates Porque yo no estaba Peleado con nadie Todos eran Mis amigos Pero entre ellos No sé Cada quien Con su rollo Pero no había Amor de ver A ninguno Ahí Si iba Al otro No iba Porque el otro Iba a estar Ahí Y hace unos Meses Me sentí Así como Parado Y hasta Mal con Dios Porque no estaba Haciendo nada Y me dijo Te voy a enseñar Lo que tú No sabes Hoy miraba Entrar a mucha Gente de Diferentes Denominaciones Y amigos Entrañables Que yo amo Y que trataba De persuadirlos Dicen Ni hombre No importa Que esté Fulano De tal Ahí Vamos Y hoy Estaba aquí Y los miraba Abrazándose A veces Duele mucho Lo que puedes Pasar Y a veces Pareciera Que no estás Avanzando Y ni estás Haciendo nada Porque todos Queremos estar En la línea Ahí de Y ahí Si nos sentimos Que estamos Haciendo algo Pero cuando Te paran El carro ¿Sabe qué Es andar De avión En avión Y de Esto Para arriba Para bajar Bajaba De las 7 De la noche Y después Me iba a ministrar A mi iglesia Dice Por años Pero Una vez Recibió Una llamada De alguien Que me dijo Y con esto Me despido A nosotros Nadie Nos para Espérese Eso le gusta Oír a usted Solo Dios Algunos Los pone Tontos Y frutos Y los Meten En una cueva Pensando Que los Van a matar Y que se Van a morir Pero Pero ahí El Señor Les enseña Una nueva Forma Y le dice Ahora no me vas A ver En el torpeino No me vas A ver En eso No me vas A ver En el otro Tengo Una nueva Forma Y entonces Te llama Con una voz Que es una voz Inusual Desconocida Te llama Pero no es una voz Muy estruendosa Sino es una voz Amable Dulce Y el que no sabe Oír esa voz No sale De donde está Pero si Logras oírla Te vuelve A conectar Con tu centro Y con tu esencia Una parte Con esto Termino De verdad Me hace Vulnerable A su presencia Dile al que tiene cerca No hay clavo Con ser vulnerable Bota la fachada No eres Superman Algunos cargan Un montón de cosas Están a punto De morirse Pero hoy nos va A rescatar El Señor ¿Saben por qué Tengo fuerzas Y ayer no tenía? Y antes de venir Ellos saben Cómo entré A mi habitación Mi amor Visito Porque cuando está El cuerpo de Cristo Pasa algo Muy fuerte Muy fuerte Entonces lo que yo no tengo Lo tienes tú Gracias De Chepito Por estar acá Fernando Solares Recursores de mi edad Me voy a quedar corto Con mencionar Bueno hombres Pero oigan esto El Padre me dijo Voy a volver A serenardecer Tu corazón Yo quería salir Con mi camparta Y mi teología Y todos estos rollos Que he logrado Y todo lo que tengo ahí Eso es basura Si no entiendes Que la siguiente etapa Solo me quiero Gloriar yo Y glorificar yo Mis amores Gracias por creer Gracias por no aguitarse Irían a mi campo Escribí una canción Ya rompí el programa Perdón De todos modos Ya no hay otra reunión Cuerdas de amor Voy a intentarle Porque no me sale la voz Pero yo amo Un pasaje Que es el que me dirige Toda mi vida Y es el Salmo 16 Y hay una parte Que amo Que dice Sus cuerdas Cayeron sobre mí En lugares De leitos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado Bendeciré a Jehová Que me aconseja Y aún por las noches Le enseña Mi conciencia Porque está Porque está Mi diestra Porque está Delante de mí Yo no seré Como vida Y un día Que no tenía Ganas de adorar Porque me dolía Mucho la espalda Él me dijo Cantar la canción Mi amor Que escribiste Ni me acordaba Estaba enojado Ese día Y entonces Yo pensé Ese día Y me recordé Y la canción Dice Aunque pase Tus cuerdas Tus cuerdas De amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Por extiende tus manos Seguro, seguro Es un amor Que me sostiene